Hola a toda mi gente de YouTube, a todos los amigos y familiares que han seguido el caso de mi hermana Maylin Obregón. Tengo la mejor noticia del mundo, gracias mi Diosito lindo, mi hermana ha sido liberada, Dios mío, Dios santo. Qué bendición, qué alegría, Padre Santo, que él lo ha hecho el milagro de mi hermana que ha sido liberada. Gracias, Diosito lindo. Gracias, Padre amado, te doy por este momento tan alegre, el momento más alegre de mi vida. Qué noticia más grande ha recibido. Podré dormir en paz de aquí para allá. Gracias, Padre amado, porque mi hermana ha sido liberada de los secuestradores. Gracias, Dios mío, te doy. Quiero que todo el mundo sepa que mi hermana, gracias a Diosito lindo, ha sido liberada de las manos de la mafia.